Soy Daniel Superviola, periodista, realizador de documentales y os quiero presentar un cortometraje que hice algún tiempo, se llama Pain to go to war, cuenta la historia de un freelance reportero de guerra español, Antonio Pampliega. Soy Antonio Pampliega, tengo 30 años y soy periodista especializado en zonas de conflicto. Llevo trabajando en zonas de conflicto desde enero del 2008 y he estado en Afganistán, en Irak, en Líbano y últimamente en Siria. ¡Suscríbete al canal! Pagar por ir a la guerra es un artículo que publico en el periódico español El País, donde expreso mi frustración después de tres años cubriendo zonas de conflicto y en la que nadie se ha dignado a darme una oportunidad para demostrar si valgo o no valgo. En 2008, cuando me planteo cubrir zonas de conflicto, lo primero que tengo en claro es que necesito dinero. Entonces, en ese momento los bancos estaban dando créditos personales y yo solicito uno de 10.000 euros, que aún sigo pagando. Decido cubrir Irak, la inversión inicial eran unos 1.500 euros, de los cuales al final acabo recuperando 700. Ese mismo año viajo a Líbano, igual la inversión fueron 1.500, 2.000 euros y apenas recupero 800, 900 euros. A pesar de todo, continúo y a final de año decido ir a Pakistán, es el viaje más caro, aproximadamente 4.500 euros, de los cuales recupero 1.500. Bueno, pues decidí apostar un poquito más. Viajé en noviembre y diciembre a Haití de 2010 y bueno, pues me volví a dar otro batacazo. Vuelvo a perder unos 1.500 euros de todo este viaje. Por ejemplo, un paciente fallece. ¿El familiar se encarga del cadáver? Depende. Hay familiares que sí llevan el cadáver, pero una vez que esté descontaminado. Cuando ofrecemos este material a los medios españoles y que su respuesta sea no de audiencia, te planteas qué tipo de valores se están difundiendo en los informativos de este país. No podemos elegir una noticia porque de audiencia o deje de dar audiencia. Es en el momento en el que realmente me planteo dejar esta profesión. A pesar de ello, continúo y en 2011 estoy siete meses en Afganistán. Apenas gano dinero. Aproximadamente a lo mejor 100 euros al mes o 45 dependiendo del mes y el tipo de información o de crónicas que puedo colocar. En Afganistán ofrezco a un diario deportivo de tirada nacional en este país un reportaje sobre una niña afgana que está preparándose para ir a los Juegos Olímpicos de Londres. Es boxeadora. Boxea en el estadio donde antes se ejecutaban a las mujeres por los talibanes y me dicen que les encanta la historia. No quieren fotos porque las van a coger de agencia. Me van a hacer una doble página un domingo, pero no me van a pagar nada y va a ser por promoción personal. Eso es lo más obsceno que a mí me ha dicho nadie. Que trabaje gratis para que yo el día de mañana tenga un nombre. No, eso no puede ser. Si queremos periodismo hay que pagarlo. Hay que invertir por el periodismo. Bueno, pues aquí llega un impas. Seguimos porque ya apenas me queda dinero en la cuenta o lo dejo y me dedico a otra cosa. Entonces surge la idea de ir a Siria, que en ese momento el conflicto estaba olvidado. Nadie sabía de él y apenas había corresponsales que se atrevieran a entrar porque, bueno, el país estaba blindado a la prensa. La última imagen que tengo grabada a fuego en la memoria es un chaval y en una misma mañana perdió a tres hermanos y a un tío por herida de metralla. Todavía tuvo el valor de coger a su hermano pequeño, meterlo en un taxi y recorrer la mitad de la ciudad de Alepo para llevarlos a un hospital que estaba en el lado del régimen. Después de eso volvió a recoger los cadáveres de sus hermanos, de su tío y se marchó al cementerio, solamente con 15 años. Pues llega un momento que no puede más. Se derrumba mirando en el camión los cadáveres de sus hermanos pequeños. Y rompe a llorar. Por mucho que seamos periodistas, por mucho que tengamos nuestro ego, nosotros no nos dedicamos a esto por amor al arte. Y es algo que los medios no entienden. Lo que pasa es que en este país la calidad y el riesgo apenas se valora. Yo lo he pasado muy mal. Ha llegado un momento en el que tenía en mi cuenta aproximadamente mil euros, lo justo, para viajar a Siria. Y salió bien. Salió bien porque no trabajé con medios españoles. Empiezo a ver la luz al final del túnel, a ver que hay esperanza para esta profesión, pero esa esperanza no está al amparo de los medios españoles. Sino que para crecer, para ganar dinero y para seguir trabajando, nos tenemos que ir fuera de España, a trabajar con los grandes medios extranjeros. Sino que para ganar dinero y para seguir trabajando, nos tenemos que ir fuera de España. Paying to go to war es un cortometraje que forma parte de un proyecto más amplio que se llama Great Expectations, que tiene el objetivo de retratar en cortometrajes documentales historias de precariedad profesional en Europa. Se decide que el ejemplo de periodismo lo vamos a contar con un caso en España, ya que la situación del periodismo en España, pues todo el mundo sabemos cómo es. Me pongo a buscar y descubro una carta escrita al país, un artículo, una carta que se llama Paying to go to war. El autor es un periodista muy joven. Cuando la escribió debía tener 30 años, quizás 29, 30 años. Y en esta carta Antonio Pampliega básicamente cuenta su historia. Y yo me quedo sorprendido de la fuerza de esta historia y de lo increíble que es escuchar a alguien contar las cosas que Antonio contaba. La historia de Antonio Pampliega es importante porque lo que hace este corresponsal de guerra, este periodista, es denunciar abiertamente una situación dramática de los medios de comunicación en España. Y la denuncia viene de alguien que la ha vivido en sus propias carnes. No solo es una historia de un periodista, sino es la historia de alguien que quiere conseguir su sueño y que se enfrenta a una realidad que se lo pone muy difícil. Y a pesar de manejar historias muy potentes y de estar en lugares donde quizás puede ser de los únicos periodistas españoles que está o de los pocos periodistas en general que está, los medios españoles no le dan ninguna cancha y cuando le animan a publicar, pues le piden que lo haga por promoción personal y desde luego sin pagarle dinero. Y es que en este país se ha dejado de valorar en general el riesgo, se ha dejado de valorar la información de primera mano y ya no importa que esa información la traiga una persona con nombre y apellidos. En el caso de Antonio Pampliega se está jugando sus ahorros, su dinero, se está jugando su vida para acercarnos realidades que son muy difíciles para nosotros de entender. Por eso existe la figura de Antonio Pampliega y la de otros como Villanova, Margineda, como Espinosa. Y en este país eso no se valora en general. Paying to go to work es una crítica dura y de una persona que está autorizada para crítica.